Hola, ¿qué tal? La pérdida ósea forma parte de hacerse mayor, sobre todo a partir de los 30. Si esa pérdida hace que los huesos se vuelvan frágiles y corran peligro de romperse, hablamos de osteoporosis. Esta se puede prevenir con una dieta rica en calcio y vitamina D. El primero se encuentra en la leche y sus derivados, así como en muchas verduras. Y la vitamina D, que ayuda a absorber el calcio, se encuentra en pescados grasos como el salmón, en el huevo y otros alimentos. Tomar suficiente calcio y vitamina D es importante para todos, pero más para las mujeres tras la menopausia, dado que la pérdida de masa ósea se acelera en esa etapa. La cantidad adecuada depende de la edad, la dieta y la salud. Por eso, un médico debe valorar si se debe recurrir a suplementos y cuáles, para evitar efectos adversos por el exceso. El calcio está en la leche, el queso y el yogur. También en verduras como el brécol, la col rizada y la col china. Lo hay en las espinas blandas comestibles de las sardinas y salmón enlatados. La vitamina D se halla en el salmón, las anchoas y la caballa. También en el queso, las yemas de huevo y el hígado de ternera. Y desde luego, hay muchos alimentos enriquecidos con calcio y vitamina D. La cuestión es que vayan siempre juntos y se integren bien en las propias necesidades. Todas las personas con osteoporosis deben intentar seguir una dieta rica en estos nutrientes. Algunas personas pueden necesitar tomar un suplemento de calcio con vitamina D, sobre todo si hay presente alguna de estas condiciones que limitan la disponibilidad de vitamina D. Piel oscura, como la de muchos afroamericanos. La edad, sobre todo más de 65 años. Problemas digestivos, como la enfermedad de Crohn o la celiaquía. Enfermedades hepáticas y renales. Un análisis de sangre puede llevar al médico a recetar suplementos. Los de calcio están disponibles en forma de citrato o carbonato. El primero se absorbe bien con o sin alimentos y no provoca tanto estreñimiento como otros tipos. El segundo se absorbe mejor cuando se toma con las comidas. Repartir el calcio a lo largo del día puede reducir las molestias estomacales y ayuda al organismo a absorberlo mejor. Por eso es mejor no tomar más de 500 miligramos de suplemento de calcio de una vez. Los suplementos de vitamina D están disponibles en forma de ergocalciferol de 2 y colecalciferol de 3. Es posible tomar demasiado calcio y vitamina D. Las mujeres mayores que toman suplementos de calcio deben tener especial cuidado de no tomar demasiado. La cantidad de calcio y vitamina D que se obtiene cada día de todas las fuentes, incluidos los alimentos, la luz solar y los suplementos no debe superar la cantidad máxima recomendada. Si se toma demasiado calcio se pueden tener cálculos renales además de estreñimiento. Si se toma demasiada vitamina D los riñones y tejidos pueden resultar dañados además de tener náuseas, vómitos, estreñimiento y debilidad. Por otra parte aumenta la cantidad de calcio en la sangre. En este caso puede uno sentirse confuso y tener arritmias. Por no mencionar que el calcio y la vitamina D pueden interactuar con otros medicamentos, pueden hacer que otros sean menos eficaz o la combinación causar un efecto secundario inesperado y o peligroso. Por eso quiero terminar con un amable recordatorio. Antes de empezar a tomar calcio y vitamina D el médico debe estar al tanto de todos los medicamentos que se toman, incluso los adquiridos sin receta como hierbas o complementos. Solo el médico debería recetar estos suplementos. Nada más por hoy, gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo.